hola mi familia cactusera cómo están en esta hermosa tarde espero que estén bien y si dije tardes porque ahorita ya son como las 4 de la tarde y estoy aprovechando aquí afuera ya que no está tan frío y el sol está un poquito este me está dando así que no voy a aguantar tanto frío como ayer estuvo bastante también bajo mucho las temperaturas pero el problema aquí no es que baje la temperatura sino que no salga el sol si sale el sol pues está caliente todo el día pero si no sale pues se siente bastante el frío miren y me estoy quitando una espina de cactus bueno el día de hoy quiero hacer un trasplantando de cactus que son estos de aquí a mí me encantan los cactus yo no sólo tengo suculenta yo tengo cactus y este me dijeron que el saludo que estaba dando de mi familia cactusera que eso ya lo tenía otra persona pero yo no sé quién sea y pues a mí me salió de familia cactusera porque siento que somos una comunidad grande y dije cactusera porque se me hace más fácil decir la palabra cactusera que suculentera también puedo usar la palabra suculentera la palabra que a mí se me venga a la mente en el momento que estoy dando el intro pero me gustó bastante familia cactusera porque así siento que somos una familia y que como los cactus somos de diferentes formas al igual que las suculentas que vienen siendo casi lo mismo bueno diciendo eso espero que este día te lo estés pasando súper con tu familia que dios te bendiga a ti a tu familia nuevamente te doy una cordial bienvenida a mi canal del mundo suculento yo soy anny y aquí te recibo con un fuerte abrazo ayer no hice vídeo y hoy tampoco tenía pensado hacer vídeos porque como dije está un poco la temperatura pues si incomoda para trasplantar pero ya mis cactus necesitan ser trasplantados también tengo este otro que el vídeo de este cactus es del año pasado yo hice la maceta que supuestamente estaba siendo afirida pero no me salieron bien pero bueno ahí intentando hacerlo que es en este vídeo aquí una anécdota le voy a contar si llegó a trasplantar este y si no pues cuando lo haga le cuento de esa historia que está muy buena bueno diciendo eso vamos a comenzar con el vídeo del día de hoy que espero que sea de su agrado ya saben regalen muchos muchos corazones en los comentarios y likes bueno aquí tengo esta troquita que la compré en hobby lo vi y pues ya le hice su drenaje y aquí creo que voy a estar poniendo algunos cactus pero voy a estarle poniendo esto que me han dicho el nombre en los comentarios pero bueno como ustedes saben tengo una mente de él que se me olvida todo no le voy a estar poniendo mucho porque algunas cactus tienen buena raíz solo es como para rellenar algunos espacios y para taparle ese drenaje de aquí creo que lo voy a dejar hasta allí y lo que voy a estar haciendo es mirando a ver qué cactus poner creo que voy a poner este de aquí que este es un cactus no dice que el tipo de cactus sea las espinas no están tan agresivas como estaría en otra ocasión ya saben yo les recomiendo bastantes estos platitos porque ayudan a poner el sustrato a no hacer un solo desorden y pues voy a estar usando esto para quitarle la alguna parte de su sustrato ya que está bien empapado también acá ha estado lloviendo bastante ustedes saben que los cactus no son de tanta agua como las suculentas nosotros ya tenemos casi todo preparado para el día de mañana a mí me gusta este ponerle los huevitos a los niños en la yarda para que ellos vayan a buscar les ponemos candy les ponemos juguetes a veces y también invito a mis sobrinos así que el día de mañana van a tener este muchas historias por mi instagram acerca de eso jonathan está este sacando los huevos que dice que hay bastante hay como ocho huevos solo voy a ponerlo a él solo para que cuando diga a crecer pues que se de las anchas el solo sin pelear con nadie quería hacer un arreglo de suculentas pero no digo mis cartas necesitan prioridad así que vamos a ponerlos a ellos también porque este está floreciendo hace unas semanas atrás trasplante unos con ustedes y ya eso ya están floreciendo así que quiero que esto sea una explosión de de flores con sus nuevos nutrientes y ando buscando mi cuchara porque aunque tenga mis herramientas mis cucharas no debe de fallar pero como la he estado usando en todo el jardín entonces por eso no la van a ver aquí cada quien tiene su forma de trasplantar esta es la mía este mi sustrato todavía no les he podido hacer el vídeo del sustrato que estoy usando el nuevo sustrato pero porque este tengo que ir a comprar pero no este ya el próximo vídeo que a lo mejor para el lunes les tenga ese vídeo así que el lunes voy a tener un buen contenido no se lo pierdan ya saben que me gusta subir vídeos los lunes oigan oigan tenía 12 huevos a gallinitas ahí wow ya voy a vender huevos eh y ahorita no me sale ni una culeca que me saliera una culeca miren voy a estarle poniendo piedritas a esta carita de conejo wow una estaba en la otra ok mi amor este esta nuevo por lo que miro voy a ponerlo oh my god así hablar hablarme español ah mucho huevos tío ya ya así es mucho huevos mire muchos huevos si voy a estarle poniendo piedritas a esta carita de conejo y pues ahorita hago la troca lo que pasa que quiero que a ver cual pongo aquí ustedes saben que algunos cactus son de lento crecimiento así que no se preocupen en ponerlos en una maceta adecuado no tan apretados también tienen que tener en consideración estos darle su espacio a ellos hasta ahí le voy a poner sustrato y creo que la que voy a estar agregando aquí es esta ya la tengo pero me gusta tanto que pues la mire y la quise volver a comprar a esta no le voy a quitar el sustrato como pueden ver su sustrato no esta tan malo si esta seco el sustrato que me encanta trasplantar cuando el sustrato esta seco porque no hay ningún problema el sustrato que cae aquí pues ese no se bota ese se vuelve a poner para atrás y así se vuelve a rehusar ay papi no me ha visto mi cucharita no no miren este es práctico también pero me resulta muy pequeño muy pequeño la rosa del desierto viene siendo como el cactus necesita sol para florecer y para mantener su forma de ella porque si no sus varitas le crecen como etioladas si como se dan cuenta que la rosa del desierto esta etiolada pues están delgadas sus ramitas y el cactus lo mismo pasa se va alargando alargando y se va perdiendo su color a este de él y lo tenía por ahí porque se le había caído así que se lo voy a poner aquí ya hice el mismo procedimiento con esta troquita que igual que hice con esta que está acá creo que aquí voy a estar poniendo estos me llaman mucho la atención ponerlos juntos como uno así no sé si se logra ver bien allí de todas maneras ellos van a tener espacio para crecer déjenme ponerlos así miren aunque no me convence me gustaría poner un cactus que sea como este otro este lo tenía en el otro arreglo que les enseñe que iba a deshacer así que creo que lo voy a poner aquí miren que bonito se me va a ver aquí con déjenme ver voy a poner aquí en la esquinita con este otro que está aquí acá tengan cuidado a la hora de hacer trasplantes con cactus si eres un menor pues yo te recomiendo que pidas ayuda miren creo que voy a poner este voy a poner estos dos y solo ellos juntos creo que la voy a poner sola creo que la voy a poner sola que se me hace un poquito grande pero si ustedes logran haber alrededor ella tiene pues sus babies y la voy a poner sola por si le encuentro una parejita por ahí se la pongo por aquí porque me encantó miren que bonito se va a ver en medio ya encontré mi cuchara se me anda escondiendo y la tenía en el sustrato es más práctica vieron se hace menos tiradero yo les voy a les quiero comentar que uno hace los videos para que ustedes tomen una idea o a lo mejor ustedes esa idea la personalicen mejor que uno cuando hace el video uno no lo hace copiando a nadie uno no lo hace viendo si la otra lo hizo o a veces yo digo que tal persona lo hizo y pues a mí me gustó tanto que yo lo quiero tener en mi jardín pero eso no significa que estamos envidiando ni copiando porque para eso hacemos los videos si no quisiéramos si si quisiéramos copiar pues no hiciéramos video verdad pues de esto se trata el video de hoy de ser comprensivos de no todo todo tomarlo a mal de que si si a ti te pasó eso no todas las personas somos iguales y pues dejarle toda la mano de Dios porque él es el juez él es el abogado y juez como ese y abogado como ese no hay dos como dice en número 23 19 que a mí me gusta bastante este versículo Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta así que este hay que dejárselo todo a mano de él porque lo que él te ha prometido él te lo va a cumplir y aparte de que no hay que no hay que fijarnos en lo demás de otras personas hay que ser nosotras mismas y si miramos un error pues este no tratar de ese error tratar de derribarla sino que ayudarla a que se recupere y se levante verdad pues eso es mi lema del día de hoy este de no ser tan estrictos con nosotros mismos y hay que mantener nuestra lengua atada si no la podemos este si no podemos con ella verdad miren así quedaría este me encantó igual que el otro ahorita le voy a buscar casita a estos dos que están acá voy a estar agregando aquí los cactus estos que están aquí y para darle altura voy a estar poniendo este que tampoco tiene nombre todos los que están en estas macetitas así no tienen nombre estos los compré en Walmart que yo siempre he dicho que en Walmart se me hace un poquito más barato que en Home Depot o en Lowe's en Lowe's y en Home Depot te lo venden como a 5 dólares ya ya subieron todas las plantas casi a 7 dólares las pequeñitas de 2 de este 6 te lo están dando casi por 4 o 5 dólares creo en algunos lugares algunos Lowe's en algunos Home Depot bueno yo siempre digo que hay que cambiar el sustrato en otro lugar pero este sustrato se mira bueno y el cactus conmigo está desde hace rato así que lo voy a ir ingresando aquí y me gusta hacer mis arreglos de cactus porque he notado que este se llevan bien que crecen bien y que nunca he perdido uno en los arreglos al principio si creo que perdí como uno no más y este pero no fue porque yo quise sino fue por porque antes yo no sabía que es que usar en la en el sustrato yo sí que empecé como si nada sin aprendizaje sin nada yo solo agarre mi teléfono agarre unas plantas que tenía y empecé a hacer mis videos si ustedes logran ir este a ver en mi canal de blog ustedes van a ver de lo que estoy hablando que algunas empecé a mostrar mis geranios mis rosas del desierto y a veces no sabía que decir y me quedaba trabada jeje pero yo ahorita tengo como un poquito más de confianza porque como que conozco un poquito más de de esto verdad esto es así de quitar poner quitar poner y pues también hay que a veces eh ingeniarnos y tratar de poner las cosas diferentes miren como una echeveria o una suculenta en forma de roseta para que ayude a a llenar el espacio que no se mire tan vacío verdad como les estaba diciendo este yo antes no sabía que usarle eh al aquí a veces ustedes me dicen oye ah gracias por contestarme o se alegran porque les contesto y yo sé que se siente porque yo antes este le mandaba mensaje a personas que tenían que empezaban así como yo pero no nunca me contestaban y entonces digo uno no hay que ser igual que esas personas porque no es que uno no tenga tiempo ni tenga que tenga ese tres mil mensajes que no responder apenas a veces uno puede responder algunos mensajes a veces no pero tampoco hay que ser así verdad miren así no le voy a poner el otro que está más chaparrito verdad porque este es un arreglo con cactus y una suculenta se lo voy a poner más para allá este también y 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 ya los cactus no los ando fertilizando mucho igual que a las suculentas el único fertilizante que uso y que es orgánico es el humus de lombriz y la agua de arroz cuando ponga a hervir vegetales solo que no les echo sal porque entonces ya afectaría a la planta pero así me gusta usar muchas cosas orgánicas porque acuérdense que entre más orgánico sea los nutrientes que le demos pues más saludables se van a poner las suculentas aunque a veces le pongo también colchas de bananos secas que las dejo secar y se las pongo al fondo de la maceta para que se vaya descomponiendo y pues así quedaría este de aquí no le voy a echar piedrita como digo porque me mantiene mucho la humedad y es lo que no quiero en mis cactus y así quedaron estos trasplantes que hice el día de hoy con ustedes aquí están unos cactus con esta que no sé si es un agavoide o sea un híbrido no sé el nombre acá están estos otros cactus y si logran haber ese es el sustrato que estoy usando ahorita pero luego les voy a hacer un video detallado de él y muchísimas gracias por estar aquí si llegaste hasta el final pues que mi Dios te bendiga a ti a tu familia a todos ustedes los que están aquí gracias y nos miramos para la próxima que no sé de qué se vaya a tratar ese video que voy a hacer a lo mejor alguna sorpresa o a lo mejor sea un trasplante masivo ¿verdad? se me cuidan y hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!